Muy buenas noches a todos mis amados hermanos preciosa audiencia que en este momento se disponen para recibir la palabra de Dios a través de este espacio que el Señor nos concede vamos en esta oportunidad a enfocarnos en una temática que casi no es tocada en estos tiempos en el púlpito pero que es un tema que es amplio supremamente amplio en las sagradas escrituras y sobre todo en el nuevo testamento en el antiguo testamento se hacen algunas referencias pero en el nuevo testamento son muchas más las referencias que se hacen sobre este personaje vamos a estar hablando sobre satanás que dice la palabra del Señor sobre este adversario así que quiero invitarte por favor para que oremos primeramente al Señor y pidamos su sabiduría su iluminación para que la palabra hoy pueda correr en nuestros corazones de una manera muy clara y pueda también ilustrar nuestro espíritu para seguir estando alertas contra las acechanzas de satanás padre en el nombre de Jesús este es un momento muy importante porque vamos a acercarnos a tu bendita palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino para poder o Dios entender y comprender algunas verdades poderosas de lo que tú hablas como creador o Dios de este ser conocido hoy en día como satanás háblanos Señor y permite que tu palabra sea hoy confrontando nuestro espíritu y sobre todo podamos entender que debemos estar alertas frente a toda acechanza frente a toda estrategia frente a toda dinámica que el enemigo esté utilizando para buscar la manera de seguir teniendo éxito en lo que está emprendiendo en contra de la iglesia en contra de las almas y en contra del propósito de Dios nos disponemos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús amén y amén bien iglesia vamos a hablar en esta oportunidad sobre satanás el adversario y quiero tomar como referencia lo que nos dice el profeta Ezequiel capítulo 28 y permítanme por favor hacer lectura del versículo 12 al 15 que importante que tú puedas tener allí en casa tu biblia tu libreta de notas al disponerte a recibir esta enseñanza para que tomes en cuenta todo lo que vamos a estar hablando aquí Ezequiel 28 12 al 15 en la reina valera 1960 nos dice hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berile berilo y onice desafiro carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad quiero que por favor tengan muy presente esta referencia bíblica de Ezequiel porque vamos a estar mirando algunos elementos importantes que rescatamos a la luz de la revelación bíblica sobre este personaje comencemos diciendo que la cultura de los hombres siempre ha manifestado una abierta ignorancia con respecto a esta criatura llamada en hebreo Hasatán que significa el adversario y en el nuevo testamento donde ya se utiliza la expresión diablo se utiliza entonces la palabra diabolos que significa el que divide y nos ha sido mostrado este personaje en la cultura popular como un ser con cuernos vestido rojo y también con cola y un tridente de hecho lo muestran de una manera así como jocosa algunas tiras cómicas lo muestran echando paladas de carbón en el infierno y siempre mostrando como de manera despectiva a este personaje como un personaje que es digno de estar burlándonos de él y de pronto de utilizarlo para poder también burlarnos de las otras personas pero lo que es cierto con respecto a este personaje es que realmente en la cultura popular se ignora la verdadera naturaleza el alcance y el poder que tiene este ser espiritual entonces pareciera que hablar de satanás es hablar de algo de pronto mitológico de algo fantasioso y por eso la gente no le da el verdadero sentido no le coloca el verdadero sentido seriedad a este personaje del cual se habla abiertamente en las escrituras y de hecho todas estas falsas impresiones que tenemos en la cultura popular acerca de satanás o del diablo lo único que hacen es nada más ni nada menos hacerle juego favorable a nuestro más grande y peor adversario enemigo de nuestras almas de nuestras vidas de nuestra eternidad que es satanás por eso quiero que en esta oportunidad rápidamente miremos a la luz de la palabra del señor que es la biblia la palabra inspirada de dios que tiene que enseñarnos ella acerca de este personaje real y vuelvo a hacer énfasis un personaje real porque hay muchas personas que piensan que este es un personaje mitológico o un personaje fantasioso comencemos hablando un poco sobre su personalidad volvamos a retomar lo que dice es aquí el 28 versículo 12 escucha muy bien hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho jehová el señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura quiero que entendamos que en el contexto hermenéutico de este texto nos damos cuenta que las palabras van dirigidas en primera instancia al rey de tiro pero cuando sigue uno leyendo fácilmente descubre y la mayoría de los teólogos están de acuerdo de que definitivamente la descripción que se hace va más allá del rey de tiro es una descripción supremamente muy clara y que está asociada con una descripción aceptada de satanás o como originalmente se le llamó luzbel entonces conocer quién fue originalmente este ser es lo que nos va a permitir dimensionar la naturaleza destructiva que produce el pecado en cualquier criatura ahora revisemos el caso de este ser según la biblia fue un sello de la perfección fue lleno de sabiduría y acabado de hermosura son características que tiene este ser en su personalidad lo que nota también el texto es que más adelante se describe nada más ni nada menos como alguien que cae a las profundidades más bajas de la oscuridad miren entonces por favor el efecto tan terrible que produce el pecado en una criatura un efecto de degradación de llegar a ser la antorcha de luz que más alumbraba de todos los seres angelicales que dios creó terminó convirtiéndose en el ser más lleno de oscuridad eso es lo que produce el pecado satanás según la biblia podemos darnos cuenta que puede hacer varias cosas por ejemplo génesis capítulo 3 satanás sostiene un diálogo con eva la mujer que dios le creó a adán eso significa entonces que satanás puede hablar puede conversar puede dialogar ahora bien miramos el caso por ejemplo de hot capítulo 1 nos damos cuenta que también este ser se podía presentar hacer presencia literal delante del trono de dios delante de la presencia de dios y también este ser es capaz de citar las escrituras las conoce y puede citar a su acomodo a su deseo las escrituras y lo hizo con nuestro señor jesucristo como lo narra el evangelista mateo allí en el capítulo 4 cuando llegó el día 40 de la jornada de ayuno que el señor estaba haciendo allí en el desierto de judea nos damos cuenta como entonces él le cita las escrituras al señor jesucristo satanás si lo hizo con él lo puede hacer también con cada uno de nosotros por favor preste atención entonces a una de estas facultades que satanás tiene esas habilidades escúchame bien satanás la sigue utilizando en este tiempo para engañar para destruir las almas para buscar cómo con cómo desarrollar o activar su despropósito sobre cada ser humano juan capítulo 10 versículo 10 nos dice abiertamente que obviamente satanás vino para robar matar y destruir estas tres acciones obedecen precisamente a la naturaleza de su personalidad una naturaleza destructora una naturaleza vengativa una naturaleza de odio de total degradación y primera de pedro capítulo 5 versículo 6 nos dice que él es como un león rugiente que anda merodeando a ver quién a quién puede devorar notamos entonces que él sigue activo él sigue presente satanás sigue siendo un ser que se está moviendo en este mundo y sigue o se le sigue permitiendo cierto nivel de poder para para poder ejecutar su propósito y cumplir con su plan malévolo ahora por favor revisemos también de manera rápida otra verdad que encontramos en la biblia y es con respecto a la perversión de este ser es aquí el 28 13 al 15 nos dice de una manera muy clara en edén ok en edén dice la palabra en el huerto de dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berilo iónice desafiro carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tu querubín grande y protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado diga conmigo creado hasta que se halló en ti maldad aquí nos damos cuenta entonces como un ser tan perfectamente creado si con todas esas características de belleza de asombro de impacto ahora termina prácticamente convirtiéndose en un ser de los más repudiados que el solo hecho de verlo y observarlo genera espanto genera pánico pues eso es lo que hace precisamente el pecado el pecado pervierte la belleza pervierte la sabiduría pervierte la perfección básicamente encontramos tres cosas en este texto que fueron pervertidas por este ser primero pervirtió el mandato perfecto de dios eso fue lo que hizo satanás cuando estuvo allí en edén en el huerto de dios recuerda el afectó la sabiduría en el corazón humano algo que dios había puesto para poder preservar la sabiduría en su amada criatura era colocando una prohibición en medio de toda una gran provisión esa prohibición tenía que ver con no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal de ese árbol que contenía la totalidad del conocimiento porque esto le correspondía exclusivamente a dios y entonces lo que va a hacer satanás es pervertir el mandato de dios para que la criatura humana se sienta atraída se sienta seducida hacia lo prohibido no entendiendo que pasar ese límite lo que iba a producir era prácticamente la activación de todos los problemas de ahí en adelante que iba a mantener por dañar óyame bien por dañar su relación con dios entonces eso fue lo primero que ocurrió el árbol del conocimiento del bien y del mal era precisamente para hacernos a nosotros sabios cada día mientras Adán y Eva no comiesen de ese fruto iban a poder conducirse cada día en una relación perfecta con su creador eso es sabiduría saber conducirme todos los días en mi relación más importante que es con dios para poder también relacionarme sabiamente con mis iguales con mis compañeros con mis hermanos verdad pero que logró entonces satanás con su perversión logró convertirnos en necios si claro nos convirtió en necios por qué porque terminamos prestando atención no a la voz de nuestro creador sino a la voz de nuestro adversario a la voz de nuestro enemigo y ese efecto se sigue viendo hoy en día es muy pero muy fuerte todavía en este después de tantos milenios que se han pasado el ser humano sigue dándole más valor a lo que dice el adversario que a lo que dios le ha dicho en su palabra también encontramos como como obviamente satanás pervirtió la belleza este fue también otro efecto de su trabajo de perversión la belleza notemos que todas las clases de piedras preciosas con las que él fue adornado si fue labreado laureado para como dice la escritura para que fuese acabado de hermosura son las mismas piedras que se nombran allí en apocalipsis capítulo 21 versículos 18 al 21 todas estas piedras preciosas nos recuerdan nada más ni nada menos el lugar donde dios quiere que nosotros un día volvamos a reencontrarnos con él que es en el cielo pero escúchame bien que está usando ahora el adversario nuestro adversario con respecto a esa belleza quiere que no nos enfoquemos en la belleza celestial sino que nos enfoquemos en la belleza temporal que nos enfoquemos en la belleza externa y que está utilizando está utilizando la codicia la codicia del corazón humano por los tesoros terrenales para que nos obsesionemos es por las cosas de aquí y nos olvidemos de lo realmente importante a mí me aterra ver como hoy en día a la gente casi no le gusta escuchar prédicas enseñanzas sermones sobre temas que tengan que ver con el cielo que tengan que ver con con ir a ese lugar que dios nos ha prometido porque la gente está muy obsesionada es por por estar aquí y quiere acomodarse cada vez más aquí y no le gusta que le hablen que estamos de paso que nosotros somos extranjeros que somos peregrinos que estamos en esta tierra precisamente para cumplir con un propósito para cumplir con una tarea con un encargo divino como dijo Pablo somos soldados de Jesucristo y no debemos enredarnos en los negocios de esta temporalidad sino que estamos enfocados es en agradar a aquel que nos tomó por soldados entonces esto está revelando que definitivamente hay una perversión que Satanás ha logrado con respecto a la verdadera belleza la verdadera belleza debe estar enfocada en lo eterno no en lo temporal no en lo que en lo que un día acabará o desaparecerá sino en lo que durará y permanecerá para siempre que tiene que ver precisamente con el cielo y también pervertió la música esta es otra perversión muy clara que vemos la música Dios la creó para que lo glorifiquemos a Él fue tan impactante el día de la creación de este ser que para ese día Dios había reservado los tamboriles y las flautas muchos se atreven a pensar que probablemente antes de que hubiese sido creado este ser conocido como Luzbel antes no sonaba la música en el cielo Dios la había reservado para ese momento para que fuese algo impactante y quizá pudo hasta haber sido cierto porque porque logró este ser engañar prácticamente una gran cantidad de ángeles para que se revelaran junto con Él contra su creador porque fue algo que impactó a muchos ángeles su creación pero por más impactante que haya sido su llegada verdad por muy impactante que haya sido su belleza su sabiduría su presencia simplemente sigue siendo una criatura alguien creado por Dios y eso le mantiene en un nivel de subordinación al creador Satanás hoy en día está utilizando la música para poder glorificar el pecado para poder seguir impactando de manera negativa y nociva el corazón humano usted si se dispone a escuchar 30 segundos un minuto muchas de las canciones que hoy en día están siendo hits en el campo musical no soporta seguir escuchándolas por las letras depravadas por las letras que degradan a la mujer la dignidad de la mujer que degradan el diseño de la familia que degradan también los valores como la honestidad el respeto lo que tiene que ver con el trabajo arduo y todo lo que tiene que ver verdaderamente con principios y valores que hacen que una sociedad sea verdaderamente fuerte la música hoy en día está siendo utilizada en muchos escenarios para poder enviarle un mensaje pervertido al corazón humano gloria a Dios por los instrumentos que el Señor ha levantado y está levantando en este tiempo de personas que aman a Dios y que están utilizando ese don de la música que lo han recibido para glorificar a Dios y que lo sigan haciendo para que sigan haciendo contrapeso al reino de las tinieblas y que puedan utilizar como originalmente siempre debió ser utilizada la música para glorificar solamente a Dios la música no es para glorificar al hombre a la mujer al amor a la vida a la música realmente su propósito principal es para glorificar a Dios ahora bien quiero terminar hablando un poco sobre el propósito de este ser el propósito de del diablo de Satanás nuestro adversario Isaías 14 vamos ahora a Isaías 14 versículos 12 al 15 allí prácticamente se describe ese propósito como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo aquí también en el contexto de este pasaje de Isaías se describe a Satanás y su caída aquí se revela abiertamente cuál es el propósito de este ser está muy claro allí se describe lo que él desea básicamente es debilitar a las naciones de la tierra para poder él ocupar el lugar de Dios en ellas por eso por eso se llama Satanás el adversario él siempre va a querer pretender quitarle el lugar que le corresponde a Dios en el corazón del hombre ahora un día un día su encarnación que está profetizado en la Biblia que se conoce como el anticristo mostrará abiertamente su intención y buscará ser adorado por todos en la tierra desde Jerusalén que es el sitio que Dios designó en esta tierra en los tiempos del antiguo testamento como el centro de adoración mundial ok entonces que va a buscar Satanás que allí desde Jerusalén donde se va a volver a reconstruir el templo de Salomón para que vuelva a activarse el continuo sacrificio después de que se establezca el continuo sacrificio en el tiempo de la gran tribulación a los tres años y medio de haber transcurrido la intervención de este ser sobre la tierra entrará a ese lugar y entonces se sentará en ese lugar santísimo y exigirá adoración de parte de toda la tierra de toda la humanidad para él entonces entendemos que Satanás siempre va a hacer todo lo necesario para lograr lo que él quiere y que es lo que él quiere él quiere precisamente que el ser humano se doblegue delante de él y lo reconozca como su Dios algo que él nunca ha sido ni jamás será entonces entienda por favor que Satanás que es el padre de la mentira va a buscar estrategias de engaño va a buscar como entramar a las personas para que éstas terminen creyendo a la mentira y se conviertan en esclavos de ella de la mentira pero la buena noticia con respecto al propósito de este ser es que le espera un destino en la consumación de los siglos y como lo dice el versículo 15 de Isaías el capítulo que leímos capítulo 14 versículo 15 dice más tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo ese es el destino que le espera nada más ni nada menos a este adversario será derribado hasta el seol a los lados del abismo entendamos mi amada iglesia y mis amados amigos que Jesucristo ya venció al destructor el señor ya le arrebató las llaves le quitó la autoridad todavía él tiene poder pero ya no tiene autoridad y él sabe que le queda poco tiempo porque él ya sabe cuál es su destino y como sabe que le queda poco tiempo entonces él está buscando la manera de arreciar su ataque y quiero decirte que estamos viviendo justamente tiempos donde él está arreciando de una manera frontal ya hoy no podemos ni siquiera hablar de estrategias subliminales no abiertamente Satanás está lanzando sus dardos para poder hacer daño a la familia para hacer daño a los niños a los adolescentes para destruir los matrimonios para acabar con la sociedad y volverla prácticamente un despelote total generar un caos porque eso es lo que a él le encanta generar caos en medio de las personas en medio de las familias en medio de la sociedad y por eso él está arreciando su ataque pero te digo de parte de Dios aunque Satanás arrecie sus ataques aunque él se levante como río no perdamos la confianza en nuestro Dios no caigamos en desesperanza no temamos no desmayemos no desistamos en nuestra fe antes por el contrario entre más fuertes se hagan los ataques y se arrecie la batalla seamos más firmes seamos más radicales tengamos posiciones más firmes con respecto a nuestra fe no no permitamos estaciones grises en nuestra fe simplemente estemos definidos esto es blanco esto es negro y llamemos las cosas tal como Dios las llama no permitamos tibieza en nuestra vida porque precisamente uno de los propósitos de Satanás para poder agarrarnos y someternos para mantenernos en sus garras pecaminosas es que nosotros perdamos la capacidad de definición en cuanto a nuestra fe que no tengamos la capacidad de definir cuáles son las doctrinas claras para nuestra salvación hoy mucho creyente demasiado creyente realmente está confundido no tiene claridad sobre qué dice la Biblia con respecto a ciertas posturas ideológicas frente a ciertas circunstancias que se están dando claramente en este tiempo y Satanás si las está planteando supremamente claras y a veces la iglesia estamos ahí tambaleando será que sí será que no pues a mí me parece pues yo creo yo pienso no no es tiempo de decir lo que yo pienso no es tiempo de decir lo que a mí me parece es tiempo de levantar la antorcha de la verdad es tiempo de empezar a mostrarle al mundo que es lo que ha dicho Dios desde siempre con respecto a las a las cosas que Satanás está pregonando como sus verdades las verdades que proclama el mundo las verdades que proclama la carne y Satanás no son verdades son mentiras camufladas de verdad la única verdad absoluta la única verdad que prevalece y que permanecerá para siempre y que nos ayudará a nosotros mantenernos firmes y estables es la verdad de Dios porque el mismo es la verdad así que no caigamos en sus artimañas no caigamos en sus engaños nuestro llamado es hacer luz quiero decirte que Satanás definitivamente es un personaje supremamente real él no es un personaje de una fábula o de una leyenda fantasiosa él no ha sido destruido todavía él perdió la autoridad pero todavía no ha sido destruido como algunas sectas quieren hacerlo creer Satanás no ha sido destruido amigo que me escuchas en este momento Satanás sigue activo en el nivel de poder que Dios todavía le permite obrar y operar y él está utilizando de una manera muy estratégica ese poder que es la habilidad para hacer algo lo está utilizando de una manera estratégica y está ganando terreno está haciendo que el mundo cada vez se vuelva más caótico porque él todavía tiene poder él está activo él está presente y aunque ya no tiene autoridad sobre el ser humano porque Cristo le arrebató esas llaves en el calvario aún se le permite cierto nivel de poder para poder seguir engañando y esclavizando espero mi hermano amigo mi hermano y amigo que entiendas esto y que estés muy atento a las artimañas de Satanás el apóstol Pablo nos dice claramente que no debemos ignorar sus maquinaciones no significa que yo tengo que ver diablos y demonios en todos lados y en todo lo que oigo no se trata de eso se trata de discernir cuando hay frente a lo que estoy viendo frente a lo que estoy oyendo frente a lo que se está dando discernir en donde está Satanás actuando y descubrir ese estratagema del enemigo y ponerla en evidencia es la mejor manera de hacer guerra espiritual por eso está en nosotros decidir a qué le vamos a permitir gobernar nuestro corazón vamos a permitir que sea Cristo el Señor o Satanás el adversario el que domine sobre nosotros recuerda que Satanás vino para robar matar y destruir pero quiero que también recuerdes que para esto vino Jesucristo para deshacer las obras del diablo para hacer que el enemigo se ha puesto en fuga porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros por eso reto tu corazón para que elijas hoy y solamente tú lo puedes hacer elijas hoy a quien le vas a servir a tu creador y a tu salvador o a tu adversario y a tu amo que te quiere esclavizar esa decisión solamente la tomas tú por eso no ignores las maquinaciones de Satanás oremos en este momento padre te damos gracias tu palabra señor ha sido entregada en esta hora y mi oración delante de ti señor a favor de cada uno de mis hermanos y amigos que me ven en esta oportunidad para que esta palabra se encargue de poner en alerta el espíritu de cada uno de nosotros para que no nos durmamos en los laureles sino que estemos muy atentos y despiertos sabiendo que hay un enemigo que todavía está activo un adversario uno que odia nuestras almas porque sabe y entiende que somos lo que más ama a Dios su peor enemigo mi Dios quiero pedirte por favor para que a través de lo que hoy nos has hablado volvamos a refrescar estas verdades en nuestro corazón y entendamos que este es un ser real Satanás es un ser real Satanás existe Satanás todavía tiene poder Satanás todavía tiene la capacidad y la habilidad para maniobrar estrategias terribles para poder engañar aún si es posible a los escogidos por eso señor ayúdanos a estar alertas a no ignorar sus maquinaciones a estar muy pero muy vigilantes como lo dijo el señor velad y orad para que no entréis en tentación para que no bajemos la guardia y estemos muy alertas porque tenemos un enemigo que dice la palabra según el apóstol Pedro como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar ayúdanos señor a estar muy atentos y a no quedarnos rezagados sino a estar siempre unidos en Cristo y también unidos con la iglesia del señor para estar ahí preparados para hacerle frente a los ataques del enemigo mi Dios eterno hemos mirado hoy la personalidad de Satanás hemos mirado también las cosas que él ha logrado pervertir y también hemos hablado sobre su propósito y nos queda claro que es un ser despreciable es un ser que dice la palabra que es padre de mentiras es el progenitor de la maldad el progenitor de la mentira el progenitor del engaño el progenitor de la destrucción y por eso nosotros debemos estar muy pero muy atentos para no ignorar lo que él esté tramando hacer en nuestro alrededor ayúdanos mi señor no para caer de pronto en un extremo de estar todo el tiempo preocupados y asustados y viendo diablos en todos lados sino para aprender a discernir cada situación cada conversación cada circunstancia discernirla con el Espíritu Santo y poder entresacar lo precioso de lo vil poder saber en dónde está Dios presente pero también dónde Satanás está tratando de inmiscuirse para poder filtrar su maldad y hacer daño ayúdanos amado señor y yo clamo con todo mi corazón para que con mi iglesia estemos muy atentos a este tema y estemos señor vigilantes para ponernos también en la posición que necesitamos estar siempre señor que seamos cristianos radicales que defendamos verdaderamente la verdad de Dios sin temor que podamos estar muy definidos muy claros en nuestras doctrinas basadas en las sagradas escrituras yo te alabo y te bendigo señor y te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús amén y amén mis amados hermanos y amigos como siempre muy feliz y muy contento de poder llegar a cada uno de ustedes a sus hogares al lugar donde se encuentra con esta palabra espero que haya sido de gran bendición esta temática compártela con aquellas personas que crees que puede ser de gran bendición que necesitan recibir esta enseñanza y más personas entonces serán bendecidas y sobre todo añadidas al reino del señor que Dios les bendiga y recuerden que les esperamos también en nuestra casa diseños de vida para que disfrutemos juntos todos los domingos de la presencia del señor que Dios les bendiga gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado si quieres recibir más suscríbete por favor a nuestro canal y si quieres seguir disfrutando de más videos como este quédate con nosotros este es nuestro más reciente video Dios te bendiga ¡Gracias!